¿Qué pasa si hay una rana gigante? ahhh ahhh dar una fruta, vale ok la mira tengo las sandalias llenas de papa y aquí abajo uh y esto bien, aquí no hay nada uh, esto es el ocígeno vale, vale y ahí vamos madre mire lo que nos hemos encontrado aquí tenemos un secreto mi hermana y yo tenemos ocho años y la quiero uy, 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 uy que poema más bonita ya está, no hay más naki bueno, regresemos interesante, hemos encontrado un tesorillo que paso con aquel talismán mágico que nos permitía respirar bajo el agua esto creo que alguien lo empeño jejejeje dios mío, ese sarto tan random ahí coño no 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 ¡Interesante! Quiero saber que es lo que hay ahí. Vaya hombre, ahora no me sale. Ahora. Vale, el T20 no hay nada. Bien. 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 No, 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 no. Uff, iba a saltar ya con el mago ahí, a hierro. Bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto no lo había visto ni que era. No, 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 no. ¡Gracias! Aunque puede ser mejor para abajo, ¿verdad? Si no nos quemamos ¡Eto! ¡Qué gracioso! ¡Oh! ¡Muy troleado! ¡Tengo una idea! ¡Hotel! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Qué momento! ¡Gracias ! David, provincia ¿Esparto otra pieza? ¿Esparto otra pieza? Una lia Vaya que me equivoco A ver como hago esto sin el mago Vale, pase Hemos pasado un día entero en este barro Y mira como tengo el dobladillo ¿Hola? Esa flor ha hablado Tonterías, las flores no hablan ¿Podríais ayudarme? Claro señora flor Busca a mi hermana en el otro extremo del pantano, yo... ¿Tenemos que buscar otra flor? No se preocupe señora flor, vamos Los héroes se habían adentrado en un bosque mágico Pontius había quedado prendado de la flor femenina que había encontrado Amadeus pensaba que el asunto de la flor Era algún tipo de broma encantada Zoya no pensaba nada sobre la flor Ya se verá Esa flor tendría que habernos dado más datos Bueno, aquí está la entrada Carajuerr Sí Interrogaremos a todas las flores del bosque Vaya Esa nube de gas apesta a muerte Será mejor no acercarse Me puedo conjurar un par de cubos Lo que voy a hacer es que por si me caigo Pongo uno aquí 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 Y me caigo Y... Otro... Aquí... Uno... Tres... Pero como soy un pro no me voy a caer Jajajaja Veamos Mierda Por cierto Jajajaja Jajajaja Y si... Y me cubro Entonces por ejemplo si hago ahí Mierda Vamos a dejarla aquí porque no sabemos para que la podemos necesitar Estuvo aquí Madre mía No Et下 Si Al Para que no necesito Para quemer1000 Suena A En Un Lygestión a ver si esto funciona, no, bueno con algo si has funcionado trae nada no, 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 me dio el gargolón y sigilo, venga, vale ya estamos aquí de vuelta oh, que guay mierda, creo que me he equivocado no me jodan no me jodan yo tampoco ah, vale, vale no caen abajo de la magia divina mi hermana tiene el don mañana nueve años cumpliremos las dos madre mía, ¿cómo está este hombre con tu hermana? claro, estoy pensando una cosa y ahora que oh no, hay que no hay vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero alguno de vosotros os gusta el lego aquí, un poquito hacia afuera un poquito más frente ahi y ahora algo así ahi y ahora tengo mi escarrerita tiki tiki tiii no, pero ahí no está ahi no llego a la poción ah, pero llego aquí jejeje vayan por ahí chuparla ah y ahora me vi, a la pícara piquela Uy, casi lo cojo todo, yo creo que puedo cogerlo, claro que puedo, esto es un trampa y aquí hay una bolita de argo, bien, nada, hija puta, no, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Ah, por lo mejor, eh, a ver ni La chena abajo, se la he jugado ¿Pero esto es para llegar ahí arriba, no? A ver... Pero esto también por tiempo, ya que estoy acostumbrado a estas cosas por tiempo. Ok. Si falla, también hay unos pinchos, ¿sabes? Están esperando... Oye... 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 Cubitos... Parzoncitos... Un secretito... Vale... Uh-huh... Uh-huh... Oh... Qué difícil... Vamos a ver, vamos a probarlo, muy bajo, ¿verdad?, a ver, bajo un huevo, hay que manera de que no estuva, oh, madre mía, ¿cómo coño ha volvido?, ¿cómo coño lo hago yo de hecho?, a ver, tiene que ser un sarto entero, ¿sabes?, una preguntita, ¿qué puedo coger, a ver, ni más nada aquí, ¿qué quiero ese cofre?, ¿qué quiero ese cofre?, ¿qué yo, 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 yo vamos a probar ahora que tampoco soy interesante dibujo, bueno, carguémonos de aquí vale, que no cabe yo estuve más rápido que no me hago si, acierto a colarme más agua mágica quizá consigamos fresas gigantes me pregunto cómo hará eso el agua por eso los carcoles y las ranas son tan grandes por aquí hombre listo No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Porque después esto... A ver... No vale para nada. Se me ha ocurrido una idea. No hombre, era con esto. Ahí. Me ha faltado muy poquito para cogerla. Ahí está. Por cierto. Vamos a ver. Ya dan coste 2, coste 2, coste 2, coste 2, coste 2, coste 2 y coste 2. Bueno, pues ya vamos juntando puntitos. Vamos a ver, primero abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. 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 que si no te mueres, ya está, punto mientras que te enteras de la secuencia de esta gente oh, muerto, vamos con este sartamá ah ya puta ¡Ah! 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 Esto me está rayando un poco. Más agüita. Más agüita. La gente. Más agüita. Más agüita. Más agüita. Más agüita. Más agüita. Pequeños insectos, venid a mí. Aplastaré vuestros huesos y haré papilla con vuestra carne. Más agüita. Más agüita. Este lo puedo coger. No. Quita. Quita. Más agüita. 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 Oh no, no hay nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí te quedas! ¡Oh! ¡No! ¡Ahí está, bastardo! Han matado al aplastahuesos ¿Pero qué harán ante la bruja?